¡Suscríbete al canal! 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 Él es el rey de los pastores Él es el rey de los evangelistas Él es el rey de los profetas Él es el rey de los salvistas Él es el rey de este pueblo Tú eres rey, tú eres rey, tú eres mi rey Tú eres mi rey, vamos levanta tu mano Tú eres rey Tú eres rey Tú eres rey El sonido será él Tú eres rey Tú eres mi rey Tú eres mi rey Tú eres mi rey Tú eres mi rey Tú eres nuestro rey, Señor Tú eres el rey de nuestra casa Vamos a ir donde tú estás confiesa Tú eres el rey de mis hijos Así es, yo me estoy en este lugar Así tus hijos vengan en este lugar Así tu esposo vengan en este lugar Así tu esposa vengan en este lugar Así tu familia aún no llega de un camino del Señor Dile Señor, Él es tu rey Aleluya, tú eres el rey de mis hijos Tú eres el rey de mi familia Tú eres el rey de mi casa, Dios Que no sé cuánto seré esta noche en el trono A Dios como su rey Vamos a ir, Señor Tú eres, Tú eres, Tú eres, Tú eres mi rey, Señor Él es nuestro rey Él es nuestro rey Te adoramos, Jesús Te proclamamos como nuestro rey Gobierna nuestras vidas Eso, dile, gobierna, gobierna, gobierna Lo que tú digas, eso será Lo que tú esperes, tú digas Eso será Te amamos, Señor Te damos toda la gloria Te damos toda la honra La alabanza y la preglesia Den un fuerte aplauso Al Señor de esta noche Tú y a su nombre